Machu Picchu No se agarra, ahora es cuando, juntos para triunfar Sin tus carencias no puedo seguir viviendo, tu cariñito quiero tenerlo a mi lado Yo me entregaría a nadie más que a mi vida, solo a ti solito te brindo amado mío Sin tus carencias no puedo seguir viviendo, tu cariñito quiero tenerlo a mi lado Yo me entregaría a nadie más que a mi vida, solo a ti solito te brindo amado mío Mi delirio es amarte hasta la muerte, esa mala gente nunca podrá separarnos Por más que critiquen en todo el mundo entero, recuerda Choleto, juramos querernos siempre Mi delirio es amarte hasta la muerte, esa mala gente nunca podrá separarnos Por más que critiquen en todo el mundo entero, recuerda Choleto, juramos querernos siempre Yo me entregaría a nadie más que a mi vida, yo me entregaré a nadie más que a mi vida, solo a ti solito te brindo amado mío Sin tus carencias no puedo seguir viviendo, tu cariñito quiero tenerlo a mi vida, solo a ti solito te brindo amado mío Mi delirio es amarte hasta la muerte, esa mala gente nunca podrá separarnos Por más que critiquen en todo el mundo entero, recuerda Choleto, juramos querernos siempre Mi delirio es amarte hasta la muerte, esa mala gente nunca podrá separarnos Por más que critiquen en todo el mundo entero, recuerda Choleto, juramos querernos siempre Cuando dos corazones se aman de verdad, ni la misma muerte podrá separarnos Esas malas lenguas que hablan de mis amores, tarde o temprano, de tranquila respirarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores, tarde o temprano, de tranquila respirarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores, tarde o temprano, de tranquila respirarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores, tarde o temprano, de tranquila respirarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores, ni la misma respirarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores, de aquí en todo el mundo entero Tendrán que ir a destinarse esas malas lenguas Que hablan de mis amores tarde o temprano Tendrán que ir a destinarse Baila, baila, la orelia anda es un baile Tendrán que ir a un cruz, o lichu, uno Y arriba en caballi Así bailamos y así brindamos Botellas, arriba, botellas, arriba Cerveza, cerveza, más cervecita Salud, salud, comadrita, Rosita de Cusco Salud, salud, compadrito